Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a contarles rápido lo que nos pasó. Se los contamos para que reconozcan que es momento de hablar fuerte y de hacer valer nuestros derechos como ciudadanos ante esta situación. Salimos en la mañana con esta camioneta, esta camioneta es de Belle y nos dirigimos hacia Santa Rosa Sochiac, hacia Santa Rosa Sochiac para llevar ayuda porque necesitan víveres y necesitan un montón de cosas en esta comunidad. Entonces procedimos a ir al DIF para que en el DIF nacional, ahí en Municipio Libre, nos dieran los víveres que necesitábamos. Se negaron a recordárnoslos porque dicen que al inicio permitían la ayuda de la sociedad civil para la entrega de los víveres, pero que por el momento ya no iba a ser así. Los que me conocen saben de mis alcances de carácter y me puse como pinche loco y le puse una gritoniza a la gente que está ahí, a las autoridades y me decían que ya hay un procedimiento para la entrega de los víveres y de las donaciones y le dije que ante la emergencia sus procedimientos burocráticos salen sobrando, que esa ayuda, que esas donaciones que ellos tienen ahí las ha entregado el pueblo y que el pueblo no tiene por qué esperar a que ellos las pongan en cajitas del DIF para politizar la ayuda que nosotros mismos hemos entregado. Arme un pedote, un pedote hasta que me entregaron, hasta que me entregaron la mercancía. Conseguimos que nos entregaran los donativos y ahora ya estamos con los donativos en la camioneta dirigiéndonos a Santa Rosa Sosheak a entregar colchonetas, ropa, víveres y herramientas que fue lo que nos entregaron. Entonces, hacemos este video para que la gente sepa que los procedimientos del DIF no tenemos por qué hacerlos de esa manera, porque esa ayuda es de la gente para la gente y no tenemos que esperar a que ellos les pongan su cajita y que la puta de la gaviota lo reparta o que se esperen a guardar las despensas y repartirlas el año que viene en campañas. Quieren hacer eso y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Aquí termina mi transmisión en vivo. Compartan.